Muy buenos días, saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están viendo en esta mañana en este proyecto Descubriendo la Verdad. Como lo he repetido en muchas ocasiones, pretendemos que la gente conozca el verdadero Evangelio de mi amado Señor. Hoy vamos a mirar el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 32, 22, perdón, que dice En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuestro nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y el sentido de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira a la verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos y los otros, gloria en nombre del Señor. La palabra del Señor es una palabra bien preciosa, una palabra bien poderosa. El verdadero cristiano lo conocemos cuando ha tenido un cambio. Nadie puede decir que es cristiano si todavía sigue diciendo chistes vulgares, si todavía ingiere licor, si todavía se la pasa escuchando música secular para juntar. El Señor quiere que nosotros seamos limpios, que nosotros tengamos un cambio de verdad, y ese cambio lo da la palabra del Señor y Él lo dice despojados del viejo hombre. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si actuamos igual que los inconversos. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un daño terrible al verdadero evangelio de mi Señor. Por eso es que yo he criticado en muchas ocasiones a muchos cristianos que cuando un miembro de la farándula, entre comillas, se convierte al Señor y enseguida los ponen a que dé testimonio. Miren mis hermanos, en la gran mayoría de ellos, de la farándula, que dicen que se han convertido al Señor, ni el 5% de los que se han convertido lo han hecho de verdad. Todos los demás han ingresado al evangelio con el pretexto de seguir vendiendo sus discos, de seguir vendiendo, pero ya con su música secular, pero con música, entre comillas, cristianas. Eso no puede ser así. El que de verdad se convirtió al Señor, tiene que tener un cambio 100%. Ya no puede seguir siendo lo mismo, ya no puede seguir siendo mentiroso, ya no puede seguir siendo una persona codiciosa, una persona adúltera, una persona fornicable. No lo puede ser. Entonces el Señor nos ordena en esta mañana que como cristianos verdaderos debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para que podamos vivir en santidad y al mismo tiempo poder estar listos y preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Así que mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!